hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy hablamos de nutrición ya adelanto que los próximos dos o tres consultorios vamos a hablar de la nutrición hoy en concreto de los hidratos de carbono y cómo empezar a entrenar con hidratos de carbono de cara a un ultra en este caso la duda viene para el ultramaratón costa de almería y luego cómo hacer durante la carrera o cómo empezar a tomar los hidratos en carrera empezamos con 30 60 90 empezamos ya con 90 pues en el vídeo de hoy voy a tratar de resolveros esas dos consultas la primera viene de josé miguel y nos dice muy buenas formaría estoy preparando mi primer ultra la desértica de almería 72 kilómetros y estoy muy perdido en nutrición que debería tomar durante la preparación y que debo tomar en la carrera y en qué momento buen vídeo y muchas gracias de antemano bueno josé miguel te explico lo que hagas en los entrenamientos ya te digo que va a ser lo que tengas que hacer en la carrera que quiere decir esto que tienes que preparar la nutrición de carrera en todos los entrenamientos es necesario salir en todos los entrenamientos con hidratos de carbono y alimentos no pero sí que sería recomendable que mínimo un día o dos días a la semana hagas entrenamientos con una carga de hidratos de carbono durante el entrenamiento que quiere decir que tendrías que hacer pues por ejemplo dos entrenamientos a la semana consumiendo entre 60 90 gramos de hidratos de carbono a la hora como harías esto pues si son entrenamientos normalmente yo me lo dejaría para los dos días más largos de la semana si tienes una tirada de dos horas de 20 kilómetros 30 kilómetros si vas a hacer dos horas o dos horas y media a 90 gramos a la hora pues en ese entrenamiento tendrías que consumir 210 200 gramos de hidratos de carbono que es un entrenamiento de 90 minutos pues intentarte llevar 90 100 120 gramos de hidratos de carbono y de este modo podrías ir adaptando al estómago acostumbrándote a comer corriendo para luego repetir el mismo proceso en la carrera si empiezas desde cero con la alimentación y como tenemos tiempo hasta diciembre mi consejo sería que empezarás con 40 50 gramos de hidratos de carbono a la hora y que progresivamente cada semana fuera subiendo 5 10 gramos más de hidratos de carbono a la hora de este modo empezarías con 40 50 la siguiente semana 55 60 65 70 y poquito a poco llegarías hasta los 90 100 una vez que ya llegues a los 90 100 yo lo que estaría es un día alimentación simulacro de carrera 90 80 a la hora y otro día pues bajar un poquito 65 70 85 pero podrías hacerlo de todos modos con dos días a la semana de unos 70 80 90 a la hora la duda viene que me tengo que llevar para meter esos hidratos de carbono pues hace poquito hicimos un vídeo explicando este tema y ahora mismo como lo que nos importa es entrenar el estómago puedes ir probando diferentes tipos de alimentos desde los más naturales a alimentos pues más procesados que tendríamos en alimentos naturales pues bocadillos a lo mejor de nutella frutos 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 secos galletas frutos secos galletas frutos secos galletas dátiles fruta desecada es decir fruta plátano alimentos más naturales por el otro lado que tenemos pues las barritas geles mi favorito que serían las bebidas de hidratos de carbono y a partir de ahí en función de cómo lo quieras hacer ya tendrías que tirar por uno por otro o combinar los dos ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues simplemente mirar la cantidad de hidratos de carbono que tienen esos alimentos pues cuántos hidratos de carbono tiene un plátano cuántos hidratos de carbono tiene un dátil cuántos hidratos de carbono tiene un gel, una barrita y ya te vas haciendo tú tus paquetes o tus dosis para los entrenamientos Si quieres conllevar 100 gramos de hidratos de carbono a la hora y tú ves que por ejemplo 100 gramos de dátiles tienen unos 80-70 gramos de hidratos de carbono pues para un entrenamiento tendrías que llevarte unos 180 gramos de hidratos de carbono en dátil y luego complementarlo con una bebida energética con algunas pasas, con un plátano es decir, la alimentación la dejamos a tu criterio ¿Cómo lo hago yo? Pues siempre utilizo pues malto de estrina que un kilo, por ejemplo, la página de Green Power está sobre los 7 euros y la malto de estrina la puedes combinar con agua y siempre llevo un bidón de agua y un bidón con malto de estrina y así es súper fácil consumir hidratos de carbono La tienes neutra o de sabores y luego ya si quieres complementar pues con la malto de estrina y algo más también lo tienes Mi consejo es que normalmente la gente en los entrenamientos intenta ir en ayunas consumiendo poco por el tema pues de perder, afinar y demás y se olvidan del entrenamiento nutricional en mi caso yo prefiero trabajarlo al revés o dividir los días unos días vas a tener entrenamiento nutricional con carga de hidratos de carbono durante el entrenamiento y otros días pues van a ser entrenamientos más en ayunas con baja disponibilidad de hidratos de carbono que al final pues tienes que ir combinando los dos los días de alta carga de hidratos de carbono con los días de baja Si combinas esto durante los 3-4 meses que te faltan llegarás al día de la carrera y en la carrera simplemente tendrás que hacer lo mismo que has hecho entrenando Ahora la segunda pregunta viene de Sergio Rodríguez y nos dice Juanma, buenísimos los vídeos una duda que se me genera cuando corres una carrera de 8 horas por ejemplo la primera hora consumís 30 gramos de hidratos de carbono la segunda 60 y a partir de la tercera 90 o como ya sabes que te va a llevar más de 3 horas arrancarte desde el inicio con 90 espero tu respuesta saludos desde Uruguay Bueno Sergio yo normalmente en carreras ya empiezo consumiendo los 80, 90, 100 a la hora desde el comienzo ¿Por qué? porque normalmente en las primeras horas es siempre mucho más fácil ingerir alimentos tanto sólidos como líquidos y todo lo que comas de más va a hacer que esas reservas de energía durante la carrera se rellenen antes y sobre todo que las vacíes menos al final si nosotros empezamos a comer desde el principio esas reservas o esa energía que tenemos en el cuerpo nos va a durar más kilómetros o más tiempo de carrera es preferible empezar comiendo más desde el principio porque luego siempre conforme avanza la carrera y avanzan los kilómetros vamos a ir consumiendo menos alimento menos hidratos de carbono simplemente pues por el calor la fatiga el cansancio siempre se consume un poquito menos así que mi consejo es intentar o empezar desde el comienzo con ya toda la preparación de 80, 90 a la hora y si luego durante la carrera en algún momento pues tienes un pequeño bajón te sienta algún producto mal pues puedes pasarlo con una hora hora y media, 30 minutos que simplemente bebes agua para que el estómago se vuelva a sentar puedes comer a lo mejor algún producto más natural fruta, caldo para que todo el estómago como he dicho pues se recupere y luego ya vuelves con los hidratos de carbono hay que recalcar que igual que tenemos muchas veces pájaras de rendimiento fatiga, cansancio, sueño pues en algún momento de un ultra puede que tengamos algún problema estomacal mi consejo es pasar pues un tiempo simplemente bebiendo agua bajas el ritmo o metes pues algún producto más natural que sienta mejor pues plátano, fruta un trozo de pan con queso con jamón y luego ya te darás cuenta como una vez se asiente todo puedes volver otra vez al tema geles, barritas o bebidas energéticas o si te has sentado mal podrías seguir ya con esta variante de alimentos más naturales lo mejor probarlo siempre en los entrenamientos y de hecho yo en los entrenamientos que muchas veces no llegan a las 3 horas ya me tomo los 80-90 gramos hora en las 2 horas de entrenamiento no sería necesario para este entrenamiento de 2 horas consumir tantos hidratos de carbono pero como son muchas veces y he dicho en la pregunta anterior simulacros de carrera es recomendable o para mí me sienta muy bien hacerlo en los entrenamientos como luego lo hago en carrera así simplemente la nutrición en carrera suele ser un entrenamiento más y nada dejamos el vídeo de aquí espero haberos resuelto las preguntas haberos ayudado y como siempre si tenéis dudas, consultas, sugerencias dejármelas aquí abajo en la cajita de comentarios darle a un like si os ha gustado el vídeo compartir este vídeo y como no suscribiros al canal así que dejamos el vídeo de aquí y nada un saludo y hasta el próximo vídeo